Los juegos Battle Royale poco a poco han dominado la escena de los videojuegos actuales, siendo estos los más grandes en el ámbito del multiplayer actual. Uno de los más conocidos y de los más odiados es Free Fire, un juego, Battle Royale, que es exclusivo de Android y iOS. Esta plataforma móvil hace que muchos lo amen por ser algo de fácil acceso, y muchos lo odian por sus controles pésimos en el celular. Sin embargo, nadie puede negar que es un juego muy famoso. Si te gusta Free Fire o si lo odias, quédate para escuchar secretos y curiosidades de este juego. Este es un juego estilo Battle Royale, pero para dispositivos móviles. Sigue el éxito de PUBG o PlayerUnknown's Battlegrounds, que fue lanzado en marzo de 2017, el cual la mecánica es un juego de 1,99 jugadores en el mapa. El ganador es el último que queda en pie. En Free Fire es un poco difícil ganar porque los controles son un poco malos, ya que no es lo mismo jugar con un control con el que tienes gatillos, botones, palancas, a jugar en el celular, que sí, te emula todos estos botones, pero es muy complicado. A diferencia de PUBG, por limitaciones claras de un hardware como un teléfono contra el de una consola y los servidores de la empresa de desarrollo de este juego, en lugar de ser 1 contra 99, es un 1 contra 49. Es decir, en lugar de haber 100 jugadores, hay 50 por partida. Esto no le quita ningún grado de diversión al juego, la verdad es que es bastante entretenido. Más, si no tienes acceso a una consola, te recomiendo mucho que lo juegues si te gusta este estilo de juego. El juego salió al mercado de los juegos móviles meses antes de que Fortnite lograra esta hazaña. De hecho, precisamente es por esto que lanzaron este juego en móviles, para intentar tomar algo de ese mercado que Fortnite no tenía disponible por el momento. Por varios meses se mantuvo en los primeros lugares de descargas gratuitas, pero precisamente por la llegada de Fortnite a Android y iOS, las descargas de Free Fire bajaron mucho. Pero no fue hasta hace algunos meses que esto pasó, ya que Fortnite en sí tardó bastante en sacar la versión de Android y iOS. En un inicio, los servidores eran de máximo 30 jugadores y solamente existía un mapa. Todo porque un bug de la beta podría hacer que cruzaran a varios jugadores de una misma partida. El bug se solucionó con el tiempo, pero decidió dejar el número de jugadores en 50, por la mejor estabilidad que había para todos los jugadores. ¿Te imaginas que lleguemos al momento en el que haya 100 jugadores al mismo tiempo en este gran juego? El juego empezó solo con dos modos, individual y dúo. Con el paso de los meses hubo varias actualizaciones que lo han dejado a la par de otros juegos al estilo, añadiendo modos como el clásico Escuadro. En el área Keratón hay una pintura Edvard Munch, que es mundialmente conocida, El Grito. Solo necesitas entrar en uno de los edificios y la vas a encontrar en la parte baja. El mapa Bermuda es una referencia directa al Triángulo de las Bermudas, un lugar famoso por tragarse barcos y aviones. Los mismos desarrolladores dijeron que esta es una fuente de inspiración muy grande para ellos. Qué extraño que un triángulo que se traga todo lo que pasa frente a él, sea una fuente de inspiración para este equipo desarrollador. Si tecleas Free Fire en Google, te van a salir muchísimos, pero neta muchísimos resultados en portugués del juego. Si eres bastante observador, vas a darte cuenta que esto es portugués de Brasil. Y esto es debido a que el juego es bastante popular en este país. Tan pero tan popular, que hasta la desarrolladora decidió comprar servidores exclusivos solamente para este país. Imagínate que también le tiene que ir a un juego para que tengas unos servidores dedicados a un país, que no sea el país de origen o Estados Unidos. Si aterrizas arriba de un contenedor de agua, en la zona de las fábricas del mapa Bermuda, vas a notar que hay una figura un tanto rara encima de uno de ellos. Si lo miras desde cierta perspectiva, parece ser que es la cara de un demonio o de una cabra. Durante el Mundial de Fútbol, que se hizo en Rusia 2018, en Tailandia se realizó una especie de concurso donde se adivinaba los resultados de los partidos que estaban jugándose. Te daban distintos premios, desde monedas dentro del juego hasta ropa exclusiva. Pero a mí en lo particular se me hace un poco tonto, porque si tienes esta habilidad de predecir el resultado de los partidos, mejor vete a las casas de apuestas. No apuestes en Free Fire. El juego contiene un personaje llamado Maxim. Si lo miras detenidamente, va a parecerte bastante familiar. Y es que está inspirado en Quicksilver, un personaje de los X-Men de Marvel, que apareció en la película Days of Future Past. Este personaje, si aún no lo captas, es ese que va a super velocidad en las mejores escenas de las películas de los X-Men. A diferencia de toda su competencia en dispositivos móviles, como los principales que son PUBG y Fortnite, Free Fire es el único que básicamente funciona en todos los teléfonos. Sin importar de qué gama son, si son de gama baja, media, alta, esto es bastante importante para el éxito de un juego, porque les permite llegar a una mayor cantidad de personas. Si tienes una mayor cantidad de personas, tienes mayor cantidad de descargas, por ende tienes más dinero, más microtransacciones y más anuncios. En Riverside hay un póster de una mujer que aparentemente está cayendo. Este póster es algo perturbador, porque si lo ves muy bien, parece que esta mujer está cayendo a pedazos. Y no se sabe quién es esta chica, pero me parece un detalle bastante interesante dentro del mapa. Es que esto será un indicio para un evento futuro. Hay un skin inspirado en Mario Bros. para tu personaje. En la parte norte del mapa, justo en medio, vas a encontrar una reja que esconde una ciudad justo detrás de ella. Ahora, hasta el momento, nada ha pasado, pero se cree que esta puede ser la puerta de un mapa nuevo en una próxima actualización. Esto no me sorprendería, ya que si quieres competir contra gigantes como Fortnite, tienes que actualizarte tanto como ellos, por más difícil que sea. En Peak hay una casa donde puedes encontrar varias pinturas. Estas son bastante raras, porque en el contexto del juego se ven demasiado terroríficas. Ahora pasemos a la parte de preguntas. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de preguntas. Y la primera es de Joaquin0o, o Joaquín no. Y dice, Hola Durán, ¿cómo estás? ¿Y cuál es tu juego favorito? Y por favor, nunca hagas un video de Free Fire. Bueno, lamento decirte que tu pregunta está saliendo en un video de Free Fire, de curiosidades de Free Fire, pero no está tan malo, porque tampoco digo que está bueno ni que está malo, pero está más malo. Pero bueno, ¿cuál es mi videojuego favorito? Yo creo que sí es el Smash. El Smash es de mis videojuegos preferidos de la vida, así como también el Pokémon. Tengo muchos Pokémon, me gusta muchísimo Pokémon. Así que yo creo que sí es o el Smash o el Pokémon. Delfinbeyo777 me dice, Este es el original. ¿Ok? Te creo que este es el original. Creo que a veces pasas por momentos en el que sientes que hasta tú mismo ni siquiera es original, que está mal y que pues quizás para todos sea tonto, pero gracias por decirme que este es original. Sin contexto. La siguiente es de Gabo7C y dice, ¿Crees que Apex le gane a Fortnite? Y la última, ¿cuántos RPGs has jugado? Salúdame desde Chile. Haré mi mejor esfuerzo para saludarte desde Chile. Espero que Carla ponga así una bandera o algo así atrás de mí. Saludos desde Chile. ¿Y crees que Apex le gane a Fortnite? Pues yo creo que sí, en un tiempo, o sea, al principio. Pero Fortnite no es tonto. Fortnite va a encontrar la manera de superar a Apex. Van a estar así como T-Series y PewDiePie, pero sí rebasándose el uno al otro. Y creo que al final, al final de todos los tiempos, sí va a ganar Apex. ¿Cuántos RPGs he jugado? No sé, o sea, no tengo la cuenta. Yo creo que en serio muchísimos. O sea, mínimo unos 20. O sea, así feo, feo, así que me vaya muy mal, 20. D-Hack Tops. Hola, D-Hack, ¿cómo estás? WF de Misterio debe caer. Ok. Te felicito, estás creciendo un montón. Y con el ritmo que vas, crecerás mucho más. Mi pregunta es, si te harán elegir entre los siguientes juegos para jugarlo de por vida y no volver a jugar otro, ¿cuál elegirías? Minecraft, Apex, Fortnite o LOL. No pongo Smash porque seguro eliges ese. Minecraft, no. Minecraft descartado totalmente. No me gusta construir y mamás. Fortnite, no, tampoco. No me gusta tanto como para jugarlo toda mi vida. Ok, solamente queda LOL y Apex. Yo creo que al final de los tiempos, o sea, si solo tuviera esas dos opciones entre LOL y Apex, escogería LOL porque si neta ya lo voy a jugar toda mi vida y es lo único que voy a jugar, mínimo voy a tener la oportunidad de mejorar con todos los champs que son un chingo o de ser manco para siempre. Entonces, este, pues no sé, yo creo que escogería LOL porque ninguno de los otros me lataría tanto. Pero tampoco es como que sea mi juego preferido. Pero pues espero haber contestado tu pregunta. Ismael-mora-mora, de nuevo, me dice, haz un video sobre LOL. Es que es mi juego favorito. A ver si es que cumple. Intentaría hacer un video sobre LOL. Espero que se me ocurra algún tema padre de LOL. Y tu pregunta es que desde cuándo conozco al Rey Waffle. Al Rey Waffle lo conozco desde hace como 4 meses, 5 meses. Desde junio. A ver, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. 9 meses. A la verga, ya llevo un chingo conociéndolo. Pues sí, 9 meses lo llevo conociendo. Así de que seamos ya como más amigos. Pues como 7 o 6. O sea, como en ese rango. Pero sí, o sea, la verdad es que lo conozco ya desde hace bastante. Me encaja muy bien. Y pues nada. Aquí acaba la parte de preguntas. Si ya no hay ninguna, sí, si ya no hay ninguna. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Si les gustó, compártanlo, denle like. Suscríbanse al canal. Suscríbanse aquí al Instagram. Suscríbanse a toda la red de Waffle. Y los espero en el siguiente video. Bye. Chau.